Muchas personas me han escrito preguntándome qué es lo que yo me hago en la cara. Incluso unas personas atrevidas se atrevieron a decir que yo es que tenía votos y tenía llenos. Es que yo tenía lástima por ustedes, pero no, 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 no. Mi secreto de belleza lo tiene ella. Hola, mucho gusto. Sí, aquí estamos haciendo un tratamiento súper revolucionario que se llama el Haifu 3D. Que se lo hacen todas y lo descubrí fue ahora. ¿Pueden creer eso? Y todas esas piezas de la frándula se lo hacen y yo hasta ahora, que esto ya es tarde. Mira, ¿cómo te pareció el Haifu 3D? Espectacular. Es un tratamiento no invasivo que te ayuda a regenerar todo el colágeno, a elevar el rostro, a que nos da motivinas. Pero además de manera inmediata. Así es. Tenemos el antes y el después. Sí, pero no lo vamos a mostrar. Queda reserva del sumario, pero sí, el Haifu 3D las va a ayudar a que se vean espectaculares, es súper joven, aquí está la muestra. Pero mira, ¿sabes qué? De manera no invasiva, que es lo mejor.